El alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, dijo que con la entrega de las instalaciones del gaula militar del departamento al corazón del valle, se trabajará en mejorar las condiciones de seguridad de los tulueños. Pues realmente emotivo, pero también de un impacto y de un beneficio muy grande para la población, no solamente de Tuluá, sino del centro y del norte del valle del Cauca. Tener la posibilidad de que el municipio le entregue esta casa al gaula militar del departamento, pues es algo que fortalece la seguridad y la convivencia ciudadana y genera entonces esa articulación de las diferentes entidades del Estado para trabajar en procura de mejorar las condiciones de seguridad y por supuesto seguir trabajando en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente. Usted ha dicho, alcalde, en su discurso de que precisamente con la presencia del gaula militar ya está el gaula de la policía aquí, espera que no se sigan repitiendo hechos del pasado en los que muchos comerciantes y empresarios debieron abandonar la ciudad. Así es, es que definitivamente en el tema de seguridad no se puede ceder un centímetro, porque cuando hemos descuidado un poco el accionar, comienzan a presentarse nuevamente casos de exorción, con actos de intimidación a los comerciantes, a los empresarios, aumento de homicidios, y entonces nosotros decimos, cada día hay que seguir fortaleciendo entonces el apoyo a las instituciones que brindan, la seguridad a las Fuerzas Armadas, a la Policía, al Ejército, a cada una de las instituciones que brindan ese apoyo para poder trabajar en procura de que esas condiciones de seguridad se puedan mantener, por supuesto al CTI, a la Fiscalía, a los Cuerpos de Inteligencia, que son los que permiten hacer ese trabajo que lleva a las capturas de las personas que actúan de manera delictiva, y nosotros pues tenemos esa responsabilidad, lo decía, hay que actuar como Estado, y como Estado somos todos, las entidades del orden ejecutivo y las entidades que como el Ejército y la Policía hacen toda la seguridad armada, todo el apoyo del Estado mismo en su capacidad de defensa y en su capacidad ofensiva, que sirve para proteger al pueblo colombiano. ¿Esta sede ratifica pues la permanencia del GAULA aquí en el municipio de Tuluá, que va a estar constantemente? Ratifica el compromiso de nuestro municipio para trabajar en el mejoramiento de las condiciones de seguridad, y por supuesto queremos que eso sea indispensable e importante para que se mantenga en nuestro municipio la sede departamental del GAULA Militar y por supuesto también seguir trabajando para que las demás instituciones que puedan desarrollar sus acciones desde el centro del Valle del Cauca, pues lo hagan a favor de nuestra comunidad Vallecaucana. Señor alcalde, ¿cuál es ese mensaje que usted le da a todos nuestros héroes de Bicentenario, ya que están desde la Casa GAULA, y cuál es la invitación que le hace a todo el pueblo de Tuluá para que asistan y denuncien ya que está el GAULA Militar? Pues la verdad es que para ellos no hay sino honor y agradecimiento para todas las personas que han ofrendado su vida por mantener la libertad y el orden en nuestro país, y nosotros lo que queremos es que esto se siga fortaleciendo, que todo este apoyo interinstitucional sea a favor de nuestro pueblo, celebramos hace una semana los 200 años de la libertad de nuestro país, de la celebración de la batalla de Boyacá, en donde se da la conformación prácticamente de nuestro ejército colombiano, y ese homenaje sentido hoy también se expresa en ese sentimiento que nosotros tenemos hacia nuestros héroes, hacia la policía, hacia el ejército, y a cada una de las personas que participan para proteger la honra, la vida, la dignidad, los bienes de nuestro pueblo colombiano. Alcalde, hablemos de las instalaciones, de las nuevas instalaciones del GAULA. Pues este es una casa, como una especie de edificio que fue adecuado precisamente para poder generar las condiciones que se requieren hoy para la operación. Yo conozco este tema desde hace ya varios años, y sé la insistencia que ha tenido el ejército nacional, el GAULA del ejército, para tener un sitio propio en donde se sientan cómodos, donde se sientan que están en su espacio, y ellos han hecho un esfuerzo gigantesco, porque conocía donde operaban hace ya varios años, y realmente no generaba ninguna motivación de permanencia en nuestro municipio. Hoy, por lo menos, a través de las inversiones que se hicieron de la administración municipal, la adecuación de esta casa, la adecuación de este espacio, todo el apoyo institucional que nos pueda dar la gobernación del Valle del Cauca, pues sirve para que se genere también como ese sentido de pertenencia de parte de las instituciones, y que se sientan en su casa, que se sientan cómodos en este espacio, que fue adecuado en las mejores condiciones para que ellos puedan desarrollar sus actividades, y puedan tener entonces incluso también el apoyo de los militares que hacen parte del GAULA del ejército nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!